Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Os recuerdo que en nuestro canal de YouTube y en nuestro portal Aprendo en Casa Región de Murcia, podéis encontrar vídeos y recursos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden ser de utilidad para resolver vuestras dudas. En el vídeo de hoy vamos a seguir con el repaso de los orgánulos membranosos de la célula, en concreto con los peroxisomas. Vamos allá. Los peroxisomas son orgánulos con membrana plasmática, de forma esférica y tamaño variable, que contienen enzimas en su interior. Se parecen a los lisosomas, pero en vez de contener enzimas hidrolíticas, presentan otros tipos que sirven para metabolizar el peróxido de hidrógeno o agua oxigenada, que es su nombre, así como otros procesos metabólicos. Se considera un orgánulo presente en todo tipo de células eucariotas. Entre sus funciones tenemos la de oxidación de compuestos. Los peroxisomas contienen enzimas en su interior que en general se llaman oxidasas flavínicas. Estas van a usar el oxígeno molecular para eliminar hidrógeno de ciertos sustratos y producir peróxido de hidrógeno. Estos sustratos pueden ser desde un aminoácido, al ácido úrico, alfacetoácidos, acirco enzima A, etc. Otra función sería la eliminación del peróxido de hidrógeno resultante de la reacción anterior, que es un producto muy tóxico y debe ser eliminado. De eso se va a encargar otra enzima presente en todos los peroxisomas, la catalasa. La reacción puede ser de tipo directo, como estoy viendo, o puede ser de tipo indirecto, usando el peróxido de hidrógeno para oxidar a su vez a otras sustancias como alcoholes, acetaldehído, etc. La composición enzimática es variable entre peroxisomas, aunque la catalasa siempre está presente. Otra función sería la participación de los peroxisomas en determinadas rutas metabólicas. Por ejemplo, la degradación de las bases púricas, que da lugar al ácido úrico o al amoníaco, según el tipo de animal. También el metabolismo de lípidos en los animales. La beta-oxidación es un proceso que ocurre en las mitocondrias y también ocurre en los peroxisomas. La síntesis de compuestos como el colesterol, además de producirse en el retículo endoplasmático liso, ocurre aquí, así como los plasmalógenos que aparecen en células animales. En las células de las semillas oleaginosas, los peroxisomas van a realizar el llamado ciclo de glioxilato, en el cual el acetilcoenzima A se va a usar para producir ácido succínico. A estos peroxisomas se les llama glioxisomas. El ácido succínico sale del peroxisoma y entra en la mitocondria, y ahí va a ser oxidado en el ciclo de Krebs a ácido oxalacético, que saldrá de la mitocondria y será utilizado citoplasma para fabricar glucosa. Otra ruta que aparece en vegetales es la del metabolismo del ácido glicólico, un subproducto de la fijación del oxígeno por la enzima rubisco. Y finalmente tenemos la función de detoxificación, que ocurre en los peroxisomas de las células del hígado y el riñón, que van a oxidar moléculas tóxicas como el etanol. El origen de los peroxisomas no está muy claro, aunque se sabe que los lisosomas los van a degradar a los 5 días aproximadamente de su formación. Y esto es todo lo que veremos de momento sobre los peroxisomas. Espero que os haya servido de ayuda. Si os ha gustado la videolección, no olvidéis darle a me gusta y no os perdáis el resto de vídeos del canal. Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!